Pum 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 Mamita, ábreme la puerta Mi vida, ábreme la puerta Mi teatro No te abriré, tú te has botado mal Ya no quiero ni verte ni hablarte Quiero vivir en paz Pum Pum Pum, ábreme la puerta nena Pum Pum Pum, quiero estar contigo nena Pum Pum Pum, ábreme la puerta nena Pum Pum Pum, quiero estar contigo nena Mamita, ábreme la puerta Mi vida, ábreme la puerta Es el mambo Mi reina bella No te voy a abrir la puerta Corazoncito No te voy a abrir la puerta Yo te lo juro No te voy a abrir la puerta nena No seas tan mala No te voy a abrir la puerta No, 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 no Pum Pum Pum, ábreme la puerta nena Pum Pum Pum, quiero estar contigo nena Pum Pum Pum, es el mambo Pum 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 Pum